Es mi refrán favorito, y es que me gusta el suelto Pero cuando tengo un grito, se viene a lo que me acerco Solo hago lo que me gusta, no le causo mal a nadie Más sé que algunos tolinos quisieran amigilar Pero no encuentran contigo, de suelo, que malestar de Dile a tu orgullo Que el mío también le envía saludos Vas a buscarme, y eso te lo juro Vendrás de nuevo a decirme que soy tuyo Dile a tu orgullo Que te dé los besos que yo a ti te daba A ver si es tierrito que mi amor no te hace falta Cuando me llames, viento mala A las tres de la mañana Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No la llenen de polvo y olvido Y al final con dos besos Que te dé muy contigo al oído Te diré que aunque tú no te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad y corazón Pero son convencionales Al mirar que no somos iguales Nos tenían lugares distantes Para ya no podernos mirar La intensidad La la junta Que la un Yarada Nunca